En verdad están como en el área lateral para... Tengo cinco. Te lo dije, papi, pero puede ser malo. Por eso siempre gano. Quiero un perdedor. ¿Qué? Yo no digo más palabras, yo los pongo así. Aquí hay un montón de gente, cabrón. Me cago en Satanás ahí en la cruz del barrio, cabrón. Me vengo a mal decir aquí en verdad los muertos bien duros, cabrón. Me cago por los muertos, cabrón. Cabrón, yo puedo comprar el Lodo. Ah no, me faltan cien pesos. Ese cabrón es tan porquería. Me ha creído un granate como él lo dice, cagare. Uno, gracias. Ay, cabrón, tenemos dos entonces ahora. Casi, casi. Yandel, hice el examen, me colqué, Yandel. Me colqué en el apuntal, estoy bien de pepe. Ay, cabrón, campero. ¿Qué lo hizo Orlando? ¿Ahora estás río? No, cabrón, me cago en Satanás. Me voy a meter un puño en la fien. Hostia. Me cago en cruza. Tengo que estar a dormir por carajo. Necesita un jugador bueno. ¿Qué jugador bueno, cabrón? Bueno, cabrón, si escuchan los pasos. Seguro, pero se lo estoy diciendo. No me quiero tirar comentarios bien fuerte. Yo te quiero pasar conmigo. Ay, cabrón, como Prestige 19. Ay, cabrón. mala tuya que escuches los pasos desde ayer cante cabron hola bro que te pizarre no me lo hago ahora los pasos se te arrenda bien duro yo lo que te pizarre no me lo hago yo lo hago como el bien duro dale dice así no me lo hago yo lo que te pizarre si te arrenda bien duro me lo voy a tener que ir de pares porque la presión no siento la presión una pregunta No te pesa la cabeza contra esas orejas Vamos a no estar bruto si tengo más balance Viste que eres peces de río, eres bien bruto A ver chico, esa nariz, porque no te vas de boca a mi Yo como tu no te vas de boca a mi A ver chico, esa gran violencia a ver carmail No tienes una violencia me puse no te vas de boca a mi Me� de boca a mi Rojo me puse Pero viento que te vas de MOO Más malo Jandel Jandel Máamo paro que va a decir Caron quiero decir que no puedo matar la jiza Ya lo doy la di a 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 di Ay carajo que no puedo hablar Hay no le da burla por la oreja le da un quesito ¡Ah, como no!